Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, estamos aquí con la segunda parte de mi top de ediciones de la generación, de ediciones coleccionistas de la generación y esta vez le ha tocado, como no, también tenía que repartir palos a las peores de la generación y vamos a abrir este top con una edición bastante curiosa ya que en el quinto puesto del otro top estaba otro juego de esta saga y es la edición coleccionista de Dead Space 2, que ya en el top de antes veíamos que la del 3 era bastante buena, aunque el juego fuera malufo este juego era regular, pero su edición coleccionista era peor aún, ya que en su momento nos la vendieron como que venía una réplica de la cortadora de plasma, que sabíamos que no iba a ser de unos materiales de buena calidad lógicamente, porque por 90€ no creo que iban a vendernos un arco de iglesia, pero es que luego nos encontramos con una pistola de juguete, una pistola de plástico, que incluso mi mano era más grande que eso aparte con una zona muy fea para poner las pilas, unos LEDs bastante malos y bueno, luego aparte la edición tampoco es que mejorara, porque llevaba una lavanda sonora en una cajita de plástico, de ahí de plástico de cartón, nada más y una litografía de arte conceptual así, es una cosa súper pequeña no como lo que mostrábamos en el vídeo anterior, las litografías que te venían por ejemplo en el Will Wars o en la edición coleccionista del Bioshock 2, o incluso en la de Dead Space 3 eran carteles grandes, o sea que puedes incluso enmarcarlos y ponerlos en tu casa pues nada, esta edición, decir que fue la primera que compré, que me dejó con cara de tonto ya que estaba esperando este juego como agua de mayo, el primero me encantó, ya os lo he comentado muchas veces pero esta edición la verdad es que me decepcionó mucho y quería meterla en el top no es la peor de las que tengo, pero quería por lo menos meterla en el quinto puesto en el cuarto puesto vamos a coger la de una empresa que solo hace una saga bien la verdad porque tanto Duke Nukem, que tenemos aquí, como Alien Colonial Marine son sagas que, bueno, están ahí, pero parece ser que Gearbox solo sabe hacer Borderlands porque el dinero que invierte en esta saga, o el que no invierte, como en el caso de Alien Colonial Marine parece que le pasa factura y bueno, a pesar de que el juego no fuera tampoco lo mejor, ¿no? de la generación ni tampoco lo peor, a mí me entretuvo, la verdad, y me gustó en sí es un juego que me gustó, se notaba que era malufo, ¿no? pero claro, había tenido muchos problemas de desarrollo en su momento y digamos que, a pesar de todos esos problemas del juego, tampoco por lo menos a mí no me defraudó tanto, me pareció un juego correcto y ya está y la edición coleccionista, esta Pelotas de Acero, pues llevaba, como veis, el busto de Duke Nukem unas tarjetas a modo de postales, un libro de arte bastante malufo que luego ya me compré yo su artbook bueno, que te venía toda la historia de Duke Nukem una baraja de cartas mini, unos dados que los míos por lo menos vinieron mal pintados y dos chapas con una litografía y no sé si venía también un cómic, pero estaba en inglés y bueno, no sé, a mí esta edición, pues, fue de esas que la reservé con mucha ilusión ya que el juego a mí, pues, me llamaba la atención ya que yo era muy de jugar a los Duke Nukem 3D y tal y a los anteriores también me los pasé y el juego no es que me gustara mucho, no fue santo de mi devoción pero es que la edición coleccionista es que fue, además, saqué el juego y enseguida la guardé porque el contenido parecía que iba a ser más, ¿no? pero era como, por ejemplo, como pasaba con la de Dead Space 3 que todo ese más que tú creías que llevaba era pequeñísimo o sea, eran cosillas, la verdad, mis meses aparte, esta edición enseguida bajó de precio incluso la podíais encontrar en una fecha por 5 euros, la verdad no me gustó y luego tenemos en tercer puesto una edición bastante fea y bastante insulsa costaba 80 euros de salida yo la pillé por menos, lógicamente y es la de Fiat 3 que ya de por sí la figura que llevaba de alma era un poco de mal gusto a mí no me gustó el juego tampoco que fuera la leche ahora estaba en el Humble Bundle por un dólar que lo he pillado y llevaba esta figura el juego en caja metálica y un cómic, ¿no? el cómic creo que sí estaba en español y bueno, no sé qué decir de esta edición a mí la figura me pareció bastante fea sobre todo el Paint Job te la vendían como que brillaba en la oscuridad pero tanto las formas como el diseño de la figura era bastante feo lo único que podía destacar de esta edición es la caja metálica que sí estaba bastante chula de reconocer pero era de esas que coges y dices no sé por qué he comprado esto la verdad la dejas en su sitio te pasas el juego y ya está y ahí queda olvidado pero ya os digo es la típica edición insulsa con figura que saca no muy buena y bueno, independientemente de lo que te gustara el juego o no a mí por lo menos la edición era carne de precio bajo o sea, de alguna oferta y luego tenemos aquí otra edición uy, se me caen todas que tampoco me gustó y eso que el juego me encantó ya que estoy hablando de Splinter Cell Conviction sería la segunda peor que tengo y bueno el juego era una caja metálica llevaba un DLC la banda sonora y una figura de Sam Fischer que la verdad es que le traía un aire entre Saruman sin barba y Osama Bin Laden o sea, era una figura la verdad bastante fea yo no la llegué a sacar ni de la caja ya que poco después me pillé la de NECA que era articulada y esa sí sí se parecía más a Sam Fischer y esta edición también es de esas que ves la figura y es que no te dan te dan ganas de dejarla en la caja y ni tocarla más el juego la verdad es que me gustó mucho yo me lo compré cuando la edición bajó ya que yo venía de jugar los Splinter Cell de antes y no sabía si este nuevo giro de la saga me iba a gustar entonces pues digo voy a comprarla a ver si me gusta el juego me gustó pero las ediciones de esas ya os digo me pasó como con el fea que fue cogerla y decir dale a la estantería porque ya os digo la figura era muy fea lo negó la caja metálica parece que se curran más en este tipo de ediciones la caja metálica que todo todo el resto del contenido no sé por qué y bueno la dejaría como segundo puesto aquí detrás y ahora vamos a ir con el primer puesto de para mí cuál es la peor edición coleccionista de esta generación y aparte también se lleva el galardón como uno de los peores juegos también de la generación y es la edición coleccionista de Resident Evil 6 que yo ahora mismo solo tengo su caja metálica pero también tengo la edición precintada que me la pillé cuando estaba más barata y por qué este juego resultó ser tanto en edición como en juego de los peores de la historia pues por el simple hecho de que ya de por sí el juego era malo pero es que nos querían vender una edición coleccionista que costaba 180 euros y llevaba una bomba una especie de bomba hecha en cartón una sudadera de estas malas que cuando le das varias lavadas se te va el logo de la camiseta lo único rescatable es un árbol que tampoco era muy bueno y unas chapas de los Star pero la verdad es que me pareció una estafa que te cobraran por eso que te podía costar perfectamente 90 euros te cobraran 180 euros estamos locos prácticamente y por eso he de decir que tanto en el juego como en ediciones es de los peores de los peores que he visto yo en esta generación y por eso decir eso para mi la peor edición coleccionista que han sacado y que tengo en mi este y que creo que todos estaremos conformes con eso es la edición de Resident Evil 6 y bueno nada chavales espero que os haya gustado este vlog ya os digo me voy a la lamparte y voy a estar tres días de inactividad en el canal así que espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis like, favorito, suscribíos y volveré con un resumen de la multilamparte adiós y